Réalos Réalos i Réalos e Gladiator viernes la que pasó bienvenidos a mortal komba décimo quinto no no a dm de su corte en como como es de cimini me dice de en game man y vamos a empezar una partida del mortal komba x pero esta vez le voy a dar una ventaja a jorge porque mucho dice a flaco no sea jugada que se dio bueno voy a jugar únicamente apretando dos botones porque solamente van a ver puñetazos y patadas así que lo único que voy a utilizar es el analógico este puño y esta patada nada más bueno ok y yo te prometo que voy a usar todos los podemos usar lo que vos quieras ok pero yo lo juro por mi carrera en youtube que solamente voy a usar estos dos botones ok puño y patada bien y ttnf voy a usar a quitar bien yo voy a usar el que me salió bien obvio no deseo matarte entonces perecerás así que a ver lo único que voy a usar van a ser este y yo voy a usar todos y todos mis poderes listo ok va empezamos en serio me estás diciendo tenés suerte de que no te puedo hacer ganchos no tenés suerte de que no toma de que yo no le pego a las mujeres pero en esta ocasión te voy a tener que dar masa es que te dije sobre el joystick jajajajaja pero los poderes que tenías en serio Toma, gira Dios mío, el quilombo que hace Tiene miedo, ¿no? Encima es un quilombo porque Quiero apretar los otros botones Y digo, no, es cierto que no puedo No, no me podés ganar ¿En serio que me ganaste con la patada? No, chabón Le gané con dos botones Para, para, para Vamos a aumentar la dificultad para mí Lo voy a ganar con un botón Patada Tengo que ganar Tengo que ganar, dale un like Para que ganes Ah, nada que ganes Eo, eo Solo me te voy a usar una patada Sí, sí, tranquilo No me des mucho ventaja porque En esta gana Toma, gira Toma 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 Bien Riden el man Bien, Goku Tengo que ganar Dios mío, como se vuelve loco ¿Cuánto me falta para ganar? Toma Me está entrando el calor, vieja Yo también estoy usando una patada Claro que sí Claro que sí ¿Qué pasó? Te gané con una patada No, en serio, dale No iba a ser el PG-Gin porque no era con la patada Por eso no lo usé ¿En serio perdí? Chabón, qué malazo que es el juego este No, no son muy buenos estos juegos Este juego principalmente es verdad lo que dice en los comentarios Que tiene El juego es buenísimo Vos sos pésimo O sea, primero te gané solamente con puño y patada Y después te gané con una patada Patada, 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 patada Bueno, yo también no quise poner tanto ¿Qué? Estamos usando todo Yo estaba Qué bajón, chabón Estás seguro que no tenía las pilas Nunca quería asumir que era el perdedor Para mí las pilas eres Evo, asumir que perdiste O sea, sí, perdí un poquito No digamos que duro esto, pero sí perdí Por poquito perdí Porque estuvimos ahí los dos Y bueno, no sé qué pasó que perdí Bueno, vamos a otra Pero con más dificultad todavía Dale Tengo que ganar, tengo que ganar No puede ser Solamente voy a usar ganchos Ok ¿Está bien? Tengo que ganar Lo único que voy a usar es Ok, no me está sirviendo ninguno de los que he elegido Así que voy a elegir Es que no es que te sirva o no te sirva No, sí, porque debe tener algún efecto especial Únicamente voy a usar ganchos Y yo únicamente voy a utilizar todo Todo Regresa a tu jungla Los lagartos que hay son pequeños para comer Ah, que tiene Que tiene que comer Para comer Va Va Oh, ¿en serio? ¿Cómo haciéndome? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? No, no paré No, sí paré No lo quería asumir No me bonité Tomá No, este lagarto no hace un joraca Sí es el mejor No, no es el mejor Este lagarto no hace nada El lagarto es guancho este Espera, te dejo que me pegues Porque sin querer Pegué en el aire Pegame No, no te voy a pegar ahora Pegame, pegame, pegame Voy a hacer un poder Pegame y pegame Ahí está, listo Ahí compenso Porque pegué en el aire sin querer Porque no te quito nada Pero lo mismo Solamente te quiero ganar con ganchos Tomá Tomá Yo también voy a usar gancho ¿Quién ganó? ¿Qué hiciste? ¿Si gané yo? Dijiste que iba a usar gancho ¿No? Usaste dos espadas Flaco Para cortar en la cabeza Esa fatality Se hace con X Encima es sanguinaria Camina esta No sé qué daño Voy a decirlo falsch Esta fue la peor de mi vida En este canal Chabón con dos botones Y no pude hacer Nada Bueno, con un botón al último Y no pude hacer nada A ver Decime ¿Qué botón puedo usar? Utiliza Este De arriba El I Y y nada más Y y nada más No te quiero que muevas a otro De ahí Va Ok, revancha directamente Revancha Revancha De ahí De ahí Que lagarto Que más No No, en serio No toqué nada Eh, apretá Si, apretaste Pausa Apreta Pausa Concentra Eh, Y Y Y Y Y Y Y Y Hacia acá Eh, eh ¿Por qué no agarran Ningún poder Este coso? Porque apretás Todos los botones Y así no sirve Mirá A mí me enseñó Vamos a ver Toma, gílame Toma Toma, gílame Bien, bien, bien Ya nos estamos con los haciendos, flaco Dale Toma 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 Eso te pasa por meterte conmigo, flaca No te tenés que meter conmigo Llega Y Y Y Y Y Y Y Y Y No sé qué quisiste hacer ahí, eh Pensé que perdí de nuevo Y Y Y Y Y Yani Y Y Y Y Y Y Y Y Puedo usar estos botones Pero no puedo saltar Ok ¿Qué botones? Estos Ok Pero, o sea El salto es la principal estrategia de mis habilidades Por eso siempre te esquivo todo Ah, ok Mejor algo Ahora no puedo saltar ¿Tengo que ganarlo? ¿Tengo que ganarlo? En esta puede que sí ganes Porque el salto es primordial en Mortal Kombat ¿No puede ser porque yo le estoy agarrando la mano? Pénsala, pénsala, pénsala nada más Ok No puedo saltar Apretá, apretá Ah, 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 ah Ah, ah, y te saco una foto No, 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 no No, sos fiero Esto va a estar jodido Porque no puedo saltar Y esto va a estar divertido Porque le voy a dar matriz ¿Qué? A ver ¿Estás nerviosa? No, ¿por qué? Yo quería ver que decía No, no, no Yo no quería Oh, no, en serio Magi Magi, lazo Toma Por las dudas Yo no salte Es un ataque Que tiene este Cuando hago así Toma ¿En serio? ¿En serio que hizo eso? Que pasó por arriba Y no le pegó Que te agarras las cosas Que te agarras las cosas No ¿Quién ganó? ¿En serio, chabón? ¿Qué pierdo? Apestas No te puedo querer Me harté Pégate, chabón Me harté Se ve que no sirve de nada Loco Con el P Ah, claro Capaz que vos no servís Por la duda Yo no salte Es un ataque Que tiene chabón No, en serio Cuando aprieto Este Para hacerte El ataque Este Salta Dan dos veces Que me pasa Por eso no lo hago No, date la mierda Que fuchero Que engos Dejate Ahí tenés Un acuerdo En serio En serio Perdí por acá Bueno No, fue lo peor Lo peor Fue lo peor Que se ha visto En la última decadencia En YouTube Este video Es que todavía No se me ocurre Alguna otra ventaja Que darte No sé Poner un espejo Y jugar El espejo Por invertido Con un espejo Invertido Porque tenés que hacer Todo el revés Tenés que tener Un espejo Sí No tenés Tenés que conseguir Un espejo Y hacer la revancha Un reto En los comentarios Dejen algunas Ideas De cómo podemos Hacer Para darle Más ventaja A Jorge Y que tenga Posibilidad De ganarme Te ganes con patadas Te ganes Si le apreté un botón Te ganes Con kit Bueno También Bueno No voy a decir No, no Va a ser repetitivo Y yo a veces Me dejo ganar Ay, sí Es que yo Me dejo ganar O sea Ya cansa esa frase O sea Ya es molesta Nadie me cree Bueno, no importa Espero que para la próxima Tare más entrenados Esta era la primera vez Que jugaba el X10 Sí, el mismo que el 9 No, no Porque el X10 Más que el 9 Y tiene más poderes Que el 9 Y tiene más cosas Que el 9 Salí de mi casa Así que bueno Espero que les haya gustado Y ya sabés Si te gustó Deja tu like Y si llegamos a 10.000 likes Seguimos con más The Game Passu Jorge Mortal Kombat O lo que ustedes piden En la caja de comentarios No te olvides de comentar Y nos vemos En la próxima En la próxima ganaré No No Como siempre Qué branco